Valfegó es una empresa familiar que ha conseguido ser líder en la captura, pesca, estudio, comercialización y difusión del atún rojo del Mediterráneo. Nuestro equipo humano se compone de 250 personas. Tenemos tres ubicaciones. La principal es en la Mella de Mar, Barcelona y Reus. Comercializamos en cinco continentes, aproximadamente en 30 países y nuestra cifra de negocio ronda los 50 millones de euros. Los retos en la ciberseguridad hoy en día son brindarnos ante esos posibles ataques y roba de información que todas las empresas estamos expuestas. Gracias a las soluciones Cisco, esto nos da una tranquilidad. ¿Cuáles son los que nos han implantado en la ciberseguridad? Seidor es nuestro partner de confianza, tanto en sistemas como en redes. De hecho nos llevan toda la infraestructura. Y en nivel de seguridad, las cuatro soluciones que tenemos contratadas con ellos y que nos han implantado son Cisco Meraki, Cisco Email Security, Cisco AMP y Cisco Umbrella. Con Seidor hemos llegado a tener una tranquilidad, ya sea estando trabajando en casa en remoto, ya sea estando trabajando en la oficina. Y sobre todo una tranquilidad de saber que hay un equipo humano detrás, que hay un servicio que está activo a las 24 horas y que en cualquier momento pueden bloquear cualquier amenaza. Las soluciones de Cisco nos dan una seguridad integral completa. Son seguramente las mejores del mercado y siempre han tenido esta reputación. Cisco ya como marca nos da esta seguridad y juntamente con el servicio de Seidor yo duermo muy tranquilo la verdad. El Tandem Cisco Seidor nos permite tener una confianza absoluta que nuestro sistema informático está bien custodiado y protegido contra amenazas internas y externas.